Buenas tardes, amigas y amigos sean bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Saludamos a Cristian Maradiaga en los estudios de Globo TV y este día el compañero Brian Flores y la compañera Ana Godoy estarán desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras allá donde funciona y paz, o sea, democracia y paz a la par de lo que es el observatorio de la máxima casa de estudios 28 de octubre, esperamos cada 7 años estas fechas en que se inscriben los abogados y abogadas y notarios que aspiran a convertirse en magistrados de la Suprema Corte de Justicia de nuestro país. Saludamos también a Rona López en los estudios de Radio Globo. Roberto Sosa escribió un poema que se llama Entré a la Casa de la Justicia. No se lo vamos a declamar hoy, pero para el lunes vamos a buscar por lo menos un fragmento de lo que dice Roberto Sosa de la Justicia en nuestro país, una aspiración de nuestro pueblo desde que es república. pero los ciudadanos y ciudadanas tenemos mucha responsabilidad porque centramos nuestro accionar en el poder ejecutivo y en el poder legislativo para elegir presidentes y diputados y nos olvidamos que en ese Congreso se eligen a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia porque consideramos que la justicia solo la podemos ocupar si tenemos un problema, si los metemos en un lío y nos olvidamos que el poder judicial es pilar fundamental de la democracia de la república para toda la nación. Esta tarde conversaremos con don Carlos Sierra quien ya se encuentra acá en estudios él es el coordinador de proyectos de Ciprode y mantienen una veeduría permanente donde está instalada la junta nominadora que seleccionará pues a los nuevos aspirantes a magistrados la observación, la veeduría de ellos de el proceso y el contacto con el compañero Brian Flores y Ana Godoy será para las entrevistas se están llegando, están llegando en estos momentos personas a inscribirse son los últimos días, los que hemos esperado siete años ahora faltan días, faltan horas porque vence el treinta treinta y uno el treinta y uno de octubre le damos la bienvenida a don Carlos a Cuarto Poder gracias por compartir con nuestra audiencia esta tarde muy buenas don Carlos compañeros y compañeras de aquí de Radio Globo de Cuarto Poder y a la audiencia de este programa que yo soy uno de esas audiencias que me gusta escuchar mucho este programa y bueno, como dice usted en un momento histórico en el país a cada siete años se desarrolla este proceso para elegir los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia y el primer paso de ese proceso de elección es la tarea que tiene la Junta Nominadora para seleccionar o postular al menos un listado de cuarenta y cinco mujeres y hombres que después el Congreso Nacional deberá elegir la nueva Corte Suprema de Justicia de 15 me gustaría que nos hable un poco Carlos sobre la veeduría si a mí me pregunta yo acá he sostenido y lo sigo haciendo que los mejores veedores debemos de ser hombres y mujeres de este país de las ejecuciones de la toma de decisiones de los proyectos que se realizan en Honduras pero hablemos de la veeduría sí bueno, si usted recuerda yo hablaré un poco sobre cómo llegamos a este proceso primero recuerde que la Junta Nominadora está integrada por siete sectores de la sociedad la empresa privada los claustros de profesores la propia Corte Suprema de Justicia Actual el Colegio de Abogados de Honduras y las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos los temas de justicia y derechos humanos en ese marco es que la coalición contra la impunidad que aglutina una serie de organizaciones de la sociedad civil y movimientos territoriales postuló precisamente a Tomás Andino por parte del Comité de la Libertad de Expresión y a Marta Dobón por parte de la Asociación de Jueces por la Democracia para que aspiraran a ser los representantes ante la Junta Nominadora estos fueron ratificados en una asamblea de sociedad civil y por eso desde ese momento la coalición contra la impunidad ha definido un comité de seguimiento vigilancia y apoyo a todo el proceso de la elección de la Corte Suprema de Justicia que culminará en enero del próximo año pero que tiene como un primer momento esta Junta Nominadora nosotros desde la coalición junto con una alianza estratégica con la plataforma Somos Muchas una plataforma que aglutina diferentes organizaciones y movimientos de mujeres y feministas estamos desarrollando un proceso primeramente de veduría permanente de todo el proceso que está desarrollando la Junta Nominadora en segundo lugar también estamos desarrollando un proceso de posicionamiento público-político del desarrollo de este proceso y en tercer lugar pues tendremos también en el momento que esto ocurra un proceso de denuncias cuando quiera torcerse o flexibilizarse la ley de la Junta Nominadora o incluso la propia Constitución en el momento de que esta Junta elija estos 45 nominados que el Congreso deberá elegir así que ese es el proceso que estamos llevando también hay otras observaciones debo decir hay personas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas hay personas del CNA hay personas del CESPA que también están desarrollando veduría nosotros estamos en este proceso permanente y por eso hay algunos elementos que ya hemos ido avizorando y que entraremos a una nueva etapa a partir del 31 de octubre cuando finaliza las postulaciones y entramos a una etapa ya posterior que será la selección evaluación tachas denuncias y otros elementos que podemos hablar durante el programa hablamos de las observaciones que ya van acumulando y en este momento como les anunciamos amigas y amigos hacemos contacto hasta la Universidad Nacional Autónoma de Honduras con mi compañero Brian Flores y Ana Godoy buenas tardes compañeros y adelante gracias Carlos por estar bueno a esta hora de la tarde vivo en cuarto poder desde las instalaciones del Instituto Universitario Empate Mujer de Seguridad más conocido como el INFA suelo observatorio de la violencia acá en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a esta hora de la tarde pues ya se han presentado una considerable cantidad de personas hay que aclarar que la fecha fatal o la hora fatal la fecha fatal para la presentación de la documentación de los aspirantes a magistrados de la Corte Suprema es el próximo lunes 31 de octubre es decir que ya el lunes próximo finaliza el plazo de la presentación de las personas que aspiran a convertirse en uno de los 15 maestrados del Pleno de la Corte Suprema de Justicia para hablar sobre este tema nos acompaña a esta hora de la tarde uno de los miembros de la Junta de Nominadores estamos hablando de este caso de Tomás Sandino hasta esta hora cómo está avanzando el proceso de presentación de las postulaciones a los candidatos magistrados gusto saludarlo en Cuarto Poder si bueno muy buenas tardes al auditorio de Cuarto Poder y hasta el equipo del mismo mire actualmente van ya tenemos 46 personas ya prácticamente postuladas eso significa con una proporción de 14 mujeres y 22 hombres y 14 mujeres esto digamos ya pasa la barrera de los 45 que era ya como el requisito pero aún así necesitamos asegurar una proporción de mujeres también igualitaria hay que decir como usted bien lo dijo de que la la fecha de postulación última es el próximo lunes 31 de octubre ha circulado una versión de que se amplió o que se extendió al 4 de noviembre pero eso no es cierto lo que si ocurrió y hay que aclararlo es que por aquellas personas que tienen problemas de conseguir las constancias en las instituciones del estado la nominadora decidió que va a admitir como un documento para inscribirlos una constancia de que tienen en trámite su documento y con eso pueden venir teniendo como fecha límite hasta el 31 de octubre ahora la persona que hace eso que presenta una constancia de trámite va a poder tener un plazo hasta el 4 de noviembre para que presente el documento que está en trámite y esa es la confusión que hubo no se extendió el proceso sino que se ha dado flexibilidad para que puedan inscribirse con una constancia de trámite o sea que aquellas personas que en algún momento valga aclarar entonces lo que en algún momento le haga falta alguna constancia al estado por ejemplo alguien que tiene algún finiquito que tiene que presentar algún finiquito por ejemplo el tribunal superior de cuentas va a tener esa fecha de hasta el 4 de noviembre es decir que hasta el próximo viernes tendría la oportunidad de presentar lo requerido por la junta nominadora sí pero tiene que presentar la constancia de que lo tiene en trámite antes del lunes antes del lunes tiene que presentarlo y ya y el 4 de noviembre ya el documento que está en trámite quien no presente esta documentación ¿qué ocurre? no, no simplemente no se le no se le admite porque ya hay una revisión muy rigurosa de documentación se está revisando documento por documento en presencia de las personas una copia de la mayoría de los documentos se va a trasladar al Congreso Nacional como es el mandato a la ley y solamente es que no se trasladan la información personal pero la información pública sí y esto digamos bueno nos alegra que ya hoy el día de hoy ha sido bien movido realmente hemos tenido una buena afluencia de abogados y el lunes que es el día el siguiente pues habilitado para esto realmente esperamos que vengan unos ya 100 abogados ahora bien o sea que este fin de semana no van a recibir documento y no hasta el próximo lunes sí no vamos a recibir porque ya la junta elaboró un reglamento interno fue publicado en la gaceta y no podemos ni perdentarlo porque es el lunes a viernes y el único día que se extiende más allá del horario laboral regular es el lunes el lunes a las 11.59 de la noche finaliza el plazo es correcto ahora bien pero que en el pasado recordamos que mirando entre 250 300 personas que se terminan postulando y en esta ocasión vemos que la cifra no ha sido tan numerosa como en el pasado ¿por qué? sí, bueno en realidad nosotros por ejemplo en el caso del Comisionado de Derechos Humanos nos informaron de que tienen una cantidad grande de personas que han solicitado documentos y aparentemente en el transcurso de estos días están todavía pendientes de recoger documentos o sea que esperamos que el día lunes se nos va a abarrotar el de personas y si no fuera así realmente podríamos decir que esto se debe mucho también a la mala experiencia que hubo con anteriores juntas nominadoras donde pues a pesar de que hubo expectativas el resultado no fue el adecuado entonces eso podría ser una explicación aquí esto es abierto para todos los que son abogados y notarios porque no hemos fijado que incluso actuales magistrados de la corte están aspirando a repetir mandato si bueno la ley no les prohíbe la ley no restringe el de que ellos puedan postularse otra cosa es que porque se postulen van a quedar eso es una situación que va a depender de los méritos que tengan o los deméritos de acuerdo al desempeño profesional que han tenido y en los cargos públicos que han desempeñado que llamados le pueden hacer en este momento los abogados y notarios que están aspirando a convertirse en candidato a maitrago porque estamos viendo que el tiempo ya se va cortando claro no definitivamente tiene que hacer uso de su derecho postularse realmente si consideran que reúnen los requisitos no se queden en casa terminen de hacer sus trámites no se desanimen por eso la junta nominadora por eso dio esa licencia para que puedan presentar los documentos tenemos una constancia de que los tienen en trámite para que puedan inscribirse y no quedarse fuera y eso deben aprovecharlo sobre todo mi llamado es a las compañeras mujeres las mujeres es importantísimo que nos vengan porque tenemos una cuota importante que es reservada para ellas y si no la cumplimos entonces vamos a estar en problemas con la ley ahora bien nos hemos fijado de las personas que incluso aspiran a repetir el cargo que bueno en su momento pues fueron señalados entre uno de ellos Jorge Alberto Salaya Saldaña de amenazar a los medios los que estaban promoviendo en su momento la cuarta urna que al final terminó desembocando un golpe de estado ¿cómo valoran cuando se presentan estas personas con estos antecedentes en algún momento no se teme que se vaya a corromper o pervertir el proceso Tomás? mire como les digo ellos no tienen impedimento en la ley para postularse pero están sometidos al proceso y el proceso implica no solamente exámenes de conocimientos jurídicos sino que también se exponen a la denuncia pública es decir que cualquier ciudadano que haya visto lo que usted me está contando puede documentarlo y hacerlo llegar a la junta denominadora y eso va a pesar como un antecedente de su trayectoria profesional o sea que cualquier ciudadano puede traer evidencia entonces de que esta persona en algún momento puede haber incurrido en alguna irregularidad es correcto así que animamos a las organizaciones que están observando este proceso a las personalidades para que anoten quienes son los que se están apuntando y investiguen sus antecedentes y en el periodo que corresponde a las denuncias ustedes puedan hacer llegar a la junta denominadora a través de cualquiera de sus miembros y puedan pues ahí fundamentar la denuncia esa denuncia ya va a implicar pues una situación difícil para los que se postulen ahora bien y cuánto pero cuánto va a ser el plazo para que los ciudadanos puedan interponer las impugnaciones del caso mire ahorita no tengo la la el calendario pero eso está alrededor del mes de diciembre de aquí tienen tiempo suficiente para investigar a los candidatos el martes probablemente ya salga la lista y desde el martes adelante se ponen a investigar todos los que están en noviembre y ustedes ya para diciembre creo que es más o menos la fecha el mes perdón a mediados del diciembre que vamos a recibir las denuncias documentadas y puedes incluso ser anónimas las denuncias por aquello de que por temas de crimen organizado etcétera haya no no tengan la confianza de hacer la denuncia en persona pueden hacerse las denuncias anónimas hay un reglamento para eso y esas denuncias eso sí tienen que venir fundamentadas o por lo menos decir dónde se encuentran las pruebas nosotros vamos a ir a investigarlas y corroborar o sea que una persona puede basarse en algún momento en algún artículo periodístico alguna investigación o en algún momento alguna evidencia que incluso pueda estar en guardia de las autoridades para proceder tienen que ser evidencias subjetivas un artículo periodístico solamente no va a bastar porque se necesita tener testimonios se necesita tener documentos fehacentes que tal persona ha cometido tal delito violación a derechos humanos alguna denuncia de un organismo de derechos humanos que pueda denunciar a un juez que ha violentado el debido proceso el derecho a la defensa etcétera todo eso son documentos y pruebas inobjetables que pueden ser enviadas por cualquier ciudadano a la junta y nosotros vamos a analizarlas en su contexto para ir poniendo así las cosas un poco más claras a modo de que exista transparencia o sea personas que estén vinculadas a delincuencia organizada a corrupción a narcotráfico a prevaricato y todos aquellos que ser violaciones de derechos humanos violaciones de derechos humanos violencia doméstica personas que digamos tengan hayan sido sentenciados por violencia doméstica en sus lugares pierden prácticamente su posibilidad hay bastante riguroso la metodología y es apta para que el público pueda inhabilitar a cualquier candidato que tenga suficientes denuncias y evidencias de que ha sido un mal funcionario pero ese proceso tiene que ser riguroso o va a pasar como ocurrió en algún momento con la junta de curadoras que muchas veces por un reporte de un periódico se santiaban a los funcionarios policiales bueno mire este proceso es tan transparente que usted puede o sea lo único que no puede conocer es las preguntas que se le van a hacer a los magistrados este ha sido abierto al público ha sido abierto a la prensa a los observadores de manera que ustedes pueden verificar que se está actuando con la objetividad del caso en el caso de que digamos la junta nominadora emitiera un dictamen de un caso de una persona no digamos que no satisface al público el público tiene la posibilidad de impugnar ese caso y presentando obviamente también las debidas pruebas para verificar que la junta digamos tuvo un mal desempeño en este caso ¿Algún momento ustedes pueden enviar esta denuncia a los entes de investigación para que se proceda conforme a ley? Claro por supuesto digamos que se presenta un candidato y ese candidato recibe una recibimos de ese candidato una denuncia grave de que está vinculado al narcotráfico y ha tenido que ver con actos ilícitos esa denuncia no solo lo va a descalificar sino que nosotros estamos obligados a llevarlo al ministerio público su caso y denunciarlo ahí para que el ministerio público haga la investigación y se proceda contra él o sea que esto significa que los que tienen cuentas pendientes con la justicia mejor que pues lo piensen bien porque van a ser investigados y pueden llegar incluso a ser procesados si se les descubre que tienen actos ilícitos con la ley Por lo que nos dice entonces es un proceso sumamente riguroso por el cual pasa cada aspirante magistrado es riguroso y unos los diferentes digamos miembros de la junta denominadora estamos pendientes de lo que hace el otro miembro de la junta denominadora o sea que aquí hay un equilibrio digamos de opiniones y de fuerzas que permitirá que él sea un resultado mejor de lo que hemos tenido al menos Bueno muchas gracias a Tomás Andino entonces el plazo fatal es 31 de octubre a las 11.59 de la noche ¿o está claro? Eso está claro y solamente aquellos que presentan evidencia de que tienen en trámite los documentos van a poder presentar esos documentos el 4 de noviembre Bueno muchas gracias a Tomás Andino uno de los representantes de la sociedad civil ante la junta denominadora así que está claro de que el próximo lunes a las 11.59 de la noche finaliza el plazo para que los aspirantes a candidatos a magistrados puedan puedan participar en este proceso de selección recuerden que hasta ahora pues bueno se habla de que por lo menos ya se superó la barrera de los 45 pero hay un poco más de 100 personas que están participando en el proceso de concurso para ser candidatos a magistrados de la corte Carlos si no tiene consulta retornamos como está el estudio muchas gracias a mi compañero Brian Flores y a la compañera Ana Godoy y a don Tomás Andino desde la fundación paz, democracia y seguridad en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y reiteramos lo manifestado por don Tomás Andino no hay prórroga de plazo es una mentira es una noticia falsa lo que se ha extendido hasta el 4 de noviembre es que a usted le falte una constancia pero que ya la tiene en trámite que sea la constancia de los impuestos del servicio de administración de rentas pero que se la van a entregar martes o miércoles hasta el viernes 4 o la hoja de antecedentes para darle algunos ejemplos pero que se la van a entregar en el transcurso de la semana no es que se prorroga el plazo de inscripciones tenga lo claro y no crea en la noticia falsa vamos a hacer una breve pausa para conversar acá en estudio con don Carlos Sierra el ex coordinador de proyectos de Ciprode adelante compañeros así actúan los estafadores cibernéticos para robar tu dinero te envían correos o whatsapps en nombre del banco indicando que tu banca en línea ha sido deshabilitada por movimientos sospechosos y te invitan a ingresar a un link con tu usuario y contraseña y código de token esto es falso recuerda que Banco Atlántida nunca nunca te solicitará tu usuario contraseña o código de token por ningún medio no te dejes engañar dar tu información bancaria es dar acceso a tu dinero Banco Atlántida imagina cree triunfa ¿qué haría usted para procurar un mundo mejor? como todos sabemos hay 6 no 7 acciones que podemos hacer para cuidar el planeta si vemos que hay 6 luces prendidas o 7 y no las estamos usando apaguemos 6 para ahorrar energía y dejar las 7 por si se necesita otra imagina que tienes 6 platos de pollo no 7 platos de pollo pero solo se va a comer 6 está desperdiciando el 7 ¿no? octubre es el mes del 6 y el 7 sí vehículos con placas que terminen en 6 y el 7 pagan la tasa única entre en nuestra página para más información gobierno del socialismo democrático Xiomara Castro presidenta y en un momento histórico vemos el acuerdo entre dos países siendo firmado aquí vemos el intercambio entre los líderes es tiempo de cambio de placas y el proceso es muy sencillo visita nuestras oficinas o entre en nuestra página saca una cita acude al centro de entrega más cercano a tu localidad con los documentos que te especifican y listo placas nuevas entre en nuestra página para más información recuerda que el replaqueo termina el 31 de octubre gobierno del socialismo democrático Xiomara Castro presidenta amigos y amigas conversamos esta tarde ya desde la universidad con un miembro de la junta nominadora y acá en estudio don Carlos Sierra cuando las horas se acortan para la inscripción de abogados y notarios aspirantes a ser nuevos magistrados de la corte suprema de justicia don Carlos decía que ya llevan algunas observaciones ustedes que están ahí presentes sí mire primero yo quisiera decir muy brevemente que el trabajo de la junta nominadora es un trabajo arduo el primer mes de la junta nominadora fue todo el proceso de organización interna reglamentación crear instrumentos matrices preparatorio para el proceso que se viene que es precisamente el cierre de la de las postulaciones de las autopostulaciones que son este año y luego todo el proceso que viene en ese marco nosotros hicimos una serie de recomendaciones sobre el cumplimiento de la ley que no estaba ocurriendo y otros elementos le doy un ejemplo la ley de la junta nominadora mandaba que todas sus audiencias son públicas y debían transmitirse por medios oficiales o de amplia difusión hasta el 11 de octubre la junta nominadora empezó a transmitir sus sesiones en vivo que venía desarrollando antes de esa fecha no lo hizo y nosotros tuvimos que reitero hicimos una petición formal a la junta nominadora que no podían incumplir la ley en este elemento reitero los primeros 15 20 días no transmitieron en vivo las sesiones y nos parecía que eso no debería de seguir ocurriendo reitero el transmitir en vivo las sesiones y es notorio como algunos integrantes de la junta nominadora muestran un mayor interés son más formales en sus apreciaciones y cuidan más lo que dicen ese era un primer elemento un segundo elemento es que también la ley manda a que la junta nominadora debe tener así como cualquier institución pública un portal de transparencia donde debe estar incluyendo actas informaciones presupuestos formatos y al menos hasta el 21 de este mes no lo había cumplido a partir del 21 de este mes ya hay un portal de transparencia colgado ese portal todavía le faltan algunos elementos de índole presupuestario por ejemplo y otros pero creemos nosotros que a partir de la observación y de la presión que ha generado la observación permanente que nosotros hemos tenido la junta ha venido corrigiendo esos elementos y también hay otros elementos más de forma tal vez pequeños que en nuestro informe de deveduría vamos a a colocar como por ejemplo que hubo una votación que tuvo que repetirse la votación de la elección de la secretaría técnica que debe acompañar esta junta nominadora se hizo en una primera instancia eso no está grabado porque no se transmitió en vivo pero si la misión de deveduría que tenemos tenemos los audios grabados de ese momento cuando se tuvo que repetir la elección porque una de las integrantes de la que tenía que votar en ese momento no estaba atenta estaba posiblemente buena de base y pidió que se repitiera porque había había votado aparentemente se había equivocado y así otros pequeños elementos pero reitero nosotros creemos que esta labor larga que tiende la junta nominadora muy cargada en este primer mes y medio ha generado confianza en la ciudadanía ha habido apertura nosotros reitero hemos apuntado algunos elementos que se han ido cumpliendo el tema de la transmisión nos parece muy importante para que periodistas ciudadanos investigadores organizaciones movimientos todo el mundo pueda observar en vivo cómo se desarrolla y cómo son las deliberaciones al interno de la junta nominadora ya han existido algunas deliberaciones donde han habido no acuerdos donde la se han visto votaciones no no por unanimidad sobre elementos sensibles que vendrán en esta nueva etapa que concluye con el cierre de las postulaciones el lunes 31 a las 12 de la noche y que inicia una nueva etapa que creemos nosotros que ahí observaremos mayores deliberaciones diferencias de criterio y votaciones al interno de esta junta nominadora o sea que ha habido decisiones que se han tomado con el 4 3 en efecto ya porque se está conformado hay que decir el pueblo hondureño la junta nominadora está 4 a 3 así se conformó la universidad nacional autónoma era la decisiva y se impuso dijo quien gobierna en este momento la universidad nacional autónoma de Honduras así está la situación un elemento que yo mencioné acá en una entrevista que le hice a uno de los miembros es que no entendíamos por qué nos estaba transmitiendo si hay un canal del poder ejecutivo hay un canal del poder legislativo hay un canal de la universidad nacional autónoma de Honduras que son dineros del pueblo tiene la autonomía administrativa y académica y de investigación y extensión pero el dinero es del pueblo y este proceso es de trascendencia la transparencia la transparentar la justicia para combatir la corrupción y la impunidad en Honduras es un flagelo que por décadas nos ha venido torturando por quienes han controlado el poder judicial las fuerzas armadas tienen un canal que también es cierto tiene autonomía pero el dinero que administra son impuestos del pueblo con los que se paga el salario los inmuebles y la electricidad y ese equipo técnico que tienen las instituciones de gobierno son pagadas con los impuestos que era la responsabilidad que deberían transmitir no se tenía el por qué tener que sugerir sino que de hecho tuvo que pedirle la junta denominadora según me enteré y la ley los mandaba a que tenían que transmitirse por canales oficiales como usted ha mencionado ya sea el canal 20 del congreso el canal 8 o todos estos canales que también hay ciertos cuestionamientos porque hay tantos canales a instituciones públicas debe haber un canal estatal pero ese es otro tema pero no lo estaban haciendo reiteramos a partir del 11 de octubre lo empezaron a hacer se transmite por un dominio en facebook un facebook live de la junta denominadora y el congreso nacional también lo está empezando a transmitir reitero a partir del 11 anteriormente no lo habían hecho que eso nos lleva a un segundo elemento que nosotros también dentro del proceso de meduría avizoramos e hicimos público la junta denominadora debe de operar con el presupuesto que el congreso nacional debe de asignar para esta junta en primer lugar porque es una tarea clave y trascendental para el país en segundo lugar para que no nos prestáramos a estos elementos de que algunos sectores de la junta denominadora podrían cubrir algunos costos y esto significaría que tuvieran preponderancia por encima de los otros sectores para que hubiera una igualdad total ya la ley menciona eso pero también vimos que costó mucho o tardó mucho que la junta denominadora hiciera esta petición formal al congreso nacional y tenemos entendido según un anuncio hecho el día de ayer por el presidente del congreso que ya ha sido depositado el presupuesto para la junta denominadora menciono esto porque se decía al interno de la junta denominadora que no tenían los recursos para poder desarrollar estas transmisiones un buen equipo de audio que todo se grabara de manera correcta y reiteramos nosotros una diligencia clave ahí es que la junta cuente con todos los recursos para que no se obvien ningún procedimiento sobre todo los que tienen que ver con la transparencia y la máxima difusión del proceso el elemento como organización de derechos humanos de la importancia que tiene la justicia en nuestro país para la nación hondureña mencionaba en la introducción que como hondureños nunca le hemos dado la trascendencia que tiene el poder judicial y siempre estamos pensando en la política de votar por el presidente de votar por los diputados y nos olvidamos que esos diputados son los que eligen a los magistrados de la corte suprema que es un pilar fundamental de la democracia y de la república para el bien de la nación que haya una justicia pero justicia como el concepto lo expresa Carlos si en efecto don Carlos uno de los elementos que ha motivado al grupo a la coalición de organizaciones de la coalición contra la impunidad organizaciones de derechos humanos organizaciones de mujeres y movimientos feministas ha sido precisamente que este proceso de la junta nominadora debe de escuchar también a toda esa gran cantidad de personas que la justicia no y ni siquiera Carlos que la justicia no es que no ha llegado es que la justicia ha golpeado y a quienes nos referimos es muy importante que quienes por algún motivo han sido afectados por por ejecutorias incorrectas por parte del sistema de justicia quienes han sido privados de libertad por defender los ríos por defender la naturaleza por defender su derecho sindical reitero estos sectores hombres y mujeres que han sido golpeados por el actual sistema de justicia también puedan pronunciarse alrededor de este proceso y lo podrán hacer y lo deberán hacer cuando entremos a la etapa de impugnaciones y taches es muy importante ese proceso donde la ciudadanía las organizaciones y los movimientos sociales podremos revisar una vez publicada la lista de quienes se han postulado poder revisar ahí si hay por ejemplo los profesores del código de la impunidad por ejemplo abogados y abogadas que se han prestado digamos a torcer la ley en este país o abogados y abogadas que han defendido por ejemplo personas o empresas que le han hecho daños graves a este país o jueces o juezas que han torcido la ley en sus en sus dictámenes en contra de campesinos pueblos indígenas movimientos de mujeres mujeres que han sido violentadas en sus derechos reitero aquí hay un elemento muy importante que debe recogerse la justicia debe de escuchar a estas personas que han sido víctimas precisamente de la impartición de justicia en el país y nosotros creemos en el marco de este proceso de la junta nominadora que cuando se dé el espacio de tachas y denuncias poder actuar para poder reitero denunciar y colocar públicamente porque un abogado o una abogada no debería de estar postulándose a la corte suprema de justicia si ha actuado en contra de la legalidad si ha actuado en contra de la justicia y sobre todo si ha violentado derechos humanos de diferentes poblaciones amigas y amigos vamos hasta la universidad nuevamente con mi compañero Brian Flores y Ana Godoy que continúan desde donde se hace la donde o es la sede la oficina de la junta nominadora adelante Brian tenemos problemas con el audio Brian tenemos problemas con el audio si le acompaña Ana allí que debe estar monitoreando no tenemos audio bueno tenemos problemas desde la universidad la compañera Ana Godoy que está auxiliando a Brian no tenemos audio entonces volvemos acá a estudio o vamos a hacer la pausa si podemos compañeros acá en estudio para ver si corregimos la falla de audio desde la universidad así actúan los estafadores cibernéticos para robar tu dinero te envían correos o whatsapps en nombre del banco indicando que tu banca en línea ha sido deshabilitada por movimientos sospechosos y te invitan a ingresar a un link con tu usuario y contraseña y código de token esto es falso recuerda que Banco Atlántida nunca nunca te solicitará tu usuario contraseña o código de token por ningún medio no te dejes engañar dar tu información bancaria es dar acceso a tu dinero Banco Atlántida imagina cree triunfa que haría usted para procurar un mundo mejor como todos sabemos hay 6 no 7 acciones que podemos hacer para cuidar el planeta si vemos que hay 6 luces prendidas o 7 y no las estamos usando apaguemos 6 para ahorrar energía y dejar las 7 por si se necesita otra imagina que tienes 6 platos de pollo no 7 platos de pollo pero solo se va a comer 6 está desperdiciando el 7 ¿no? octubre es el mes del 6 y el 7 si vehículos con placas que terminen en 6 y el 7 pagan la tasa única entre en nuestra página para más información gobierno del socialismo democrático Xiomara Castro presidenta y en un momento histórico vemos el acuerdo entre dos países siendo firmado aquí vemos el intercambio entre los líderes es tiempo de cambio de placas y el proceso es muy sencillo visita nuestras oficinas o entre en nuestra página saca una cita acude al centro de entrega más cercano a tu localidad con los documentos que te especifican y listo placas nuevas entre en nuestra página para más información recuerda que el replaqueo termina el 31 de octubre gobierno del socialismo democrático Xiomara Castro presidenta amigas y amigos conversamos esta tarde con don Carlos Sierra con el de proyectos de Ciprode sobre las últimas horas de inscripción de abogados y notarios para la Corte Suprema de Justicia y el mi compañero Brian Flores desde la universidad hacemos otro contacto Brian ya un poco breve el tiempo se nos ha ido pero adelante pero eso no se establece como una condición si es un derecho personal no debería ser un elemento ahora bien abogado ya entrando un poco más en detalle sobre el tema entonces hasta esta hora de la tarde cuántas personas ya han venido aquí a inscribir al Saliendo hace un rato unos 20 minutos de la junta nominadora de la reunión donde están revisando toda la documentación teníamos una lista de 46 ya autopostulados de los cuales creo que son 16 o 17 mujeres y el resto son hombres ahora bien tenemos entendido que un total de entre 170 a 200 personas estarían participando en el proceso tenemos entendido si porque en el CONADE ya nos han informado que 170 entre notarios y notarias han solicitado la constancia para venir a autopostularse así que lo mínimo salvo que ocurra algo distinto porque todavía hay tiempo lo mínimo serían 170 y quizás lleguemos a los 200 autopostular es menor que la ocasión anterior recordamos que un poco más de 200 personas acudieron al proceso bueno esperemos que cierre el lunes pero hasta ahorita como vamos pareciera que va a ser menor el número de autopostulados por varias razones uno es que el tiempo que se le dio a los autopostulantes para recabar toda la información y la documentación ha sido bien corto recuérdense que el Congreso Nacional nos juramos hasta el 14 de septiembre cuando nosotros ya estábamos listos todos ya estábamos electos desde el 29 de agosto entonces esos 15 días que el Congreso se retrasó para llamarnos para la instalación de la Junta Nominadora pues evidentemente vino a afectar a quienes se autopostulaban sin embargo la Junta Nominadora antes de tener inclusive un reglamento ya aprobado había enviado una lista preliminar de los requisitos que eran necesarios para mayor comprensión de la persona que en este momento está escuchando en cuarto jueves en Radio Abruvo vamos a ver cada cuánto están mandando ustedes los expedientes cuál es el proceso que está haciendo en este momento la Junta en cuanto a la recepción de los documentos y los documentos tienen que venir completos por lo menos tienen que ir con una justificación en el caso de que no los tuvieran a mano si el proceso comienza con una presentación de un formulario de autopostulación y esto implica también otros requisitos elementales acreditar las constancias de solvencia de no estar en temas de violencia doméstica de por ejemplo no tener denuncias pero esto es una investigación que vamos a realizar nosotros posiblemente el proceso comienza con entrar al staff donde hay un grupo de asistentes que admiten el expediente lo revisan minuciosamente este expediente debe venir foliado el principal y foliado también la copia de tal manera que el folio 1 concuerde con el folio 1 de la copia es decir no puede haber incongruencias luego se revisa minuciosamente si los formularios vienen autenticados donde viene la firma si los documentos que deben acompañar en fotocopia también vienen autenticados luego se le hace una admisión y se revisa cuántos folios trae posteriormente se le entrega la constancia este día por ejemplo se hace un cierre y el siguiente día se manda ese expediente y el listado al Congreso Nacional de los Autopostulantes o sea que los postulantes de hoy los expedientes irían el próximo lunes el próximo lunes porque la ley establece el siguiente día quien recibe estos documentos abogado en la ocasión anterior bueno ayer casualmente entiendo que lo recibió un asistente con el presidente del Congreso un asistente del presidente del Congreso ahora bien abogado de aquí tiene que salir entonces la lista de 45 luego las audiencias públicas hacia el Congreso para que se escoja a los 15 magistrados bueno de acá hay varios varias etapas va a haber un corte primero del que no reúna los requisitos elementales va afuera va afuera y ahí vienen los exámenes que son toxicológicos el psicométrico y la prueba escrita de conocimientos jurídicos y ahí viene el segundo corte luego el que pase a esas tres pruebas pasa a la fase de las entrevistas y en las entrevistas entonces ya vienen los otros análisis que si donedad integridad de los imperios del magistrado para luego sacar la lista mínima de 45 para enviarlo al Congreso ¿en qué etapas se dan las impugnaciones de acuerdo al reglamento de la Junta Nominable? ya cuando es en la fase de entrevistas ahí donde viene si alguien es impugnado o denunciado hay un se separa el expediente no pasa la fase de la entrevista todavía porque tiene que evacuar cualquier denuncia o impugnación que tenga porque se le da el derecho de defensa ahora bien abogado ya para ir aterrizando en este tema entonces el fin de semana van a recibir o no van a recibir postulaciones no queda cerrado hoy a las 5 de la tarde y comenzamos a las 8 de la mañana el diálogo el próximo lunes hasta las 11.59 hasta las 11.59 de la noche de ahí luego entonces ustedes proceden a armar los expedientes y enviarlo al Congreso empezamos y luego sí tiene que enviarse al Congreso Nacional luego empezamos a trabajar con la el tema de la calendaria de gestión de las pruebas que viene el siguiente proceso para finalizar me voy a obligar esta pregunta abogado me acordamos que la vez anterior usted se autopostuló para candidato magistrado ¿qué pasó que en esta ocasión decidió hacerse un lado? bueno fíjense que es un tema de de un autoexamen personal tenía o no tengo o tengo interés en ser estar en una Corte Suprema en esos momentos realmente no no me llama la atención participar en aquel momento creí uno va madurando y va viendo las necesidades y uno dice no realmente no quiero ser y yo sé bien realmente como estoy hasta ahora o sea que para usted ha sido más útil estar aquí en este proceso de 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 selección o bueno no en el proceso de selección sino en la recolección de datos y definitivamente es una contribución que uno debe hacerlo con todo el amor a la patria esperamos salir bien librados en este tema abogado muchas gracias por habernos atendido esta tarde muy amable abogado bueno nos atendió esta tarde el abogado Waldo Rivera que él es uno de los representantes de las facultades de derecho ante la junta nominadora ya en este momento pues son las 4 de la tarde con 48 minutos en 12 minutos estará cerrando esta por lo menos esta jornada de recepción de los expedientes de quienes aspiran a ser candidatos magistrados de la corte suprema de justicia el fin de semana para aquellos que en algún momento pretendían hacer el proceso va a estar cerrado la junta nominadora hasta el próximo lunes a las 8 de la mañana y este mismo deberá culminar a las 11.59 del próximo 31 de octubre don Carlos regreso con usted al estudio muchas gracias al compañero Brian Flores y a la compañera Ana Godoy desde la fundación paz democracia y seguridad en la universidad nacional autónoma de Honduras volvemos acá a estudio con don Carlos Sierra coordinador de proyectos de el CIPRODE ya llegamos a las conclusiones finales y le comentaba es muy difícil para la junta nominadora poder identificar los toros los toros vinculados al crimen organizado incluso a la corrupción porque son los que asesoran tras bambalinas no son los que salen en las declaraciones esos son los perjudicados y son buenos abogados porque llevan los casos públicamente pero ese abogado lo llamó la familia o un intermediario del narcotraficante que no es el abogado que los asesora así funciona así funciona es lo que le decimos a los abogados aquí le dicen toro al que está ahí hablando no toro es el que asesora al narcotraficante al criminal y no sale eso es difícil en efecto y por eso y que bueno que esta vez en la ley de la junta nominadora porque pueden postularse muchas personas que van a tener una hoja de vida intachable que van a cumplir todos los requisitos que van a tener todas las constancias pero en el momento de tachas y denuncias las personas que se han visto afectadas los movimientos sociales las organizaciones podrán acompañar a víctimas porque hablamos de crimen organizado pero también hablemos de temas mercantiles hablemos de temas de derechos humanos hablemos de violencia doméstica hablemos de ejecutorias por parte de jueces que doblaron completamente la ley en ese momento de tachas y denuncias de manera documentada y acompañadas por organizaciones muchas personas y sectores podrán precisamente evidenciar y estas personas que se han postulado y tienen estas tachas o denuncias deberán también de justificarse y esperamos nosotros que todo eso se haga de manera transparente y posiblemente ahí observaremos también decisiones no unánimes por parte de la junta nominadora cuando toque decidir si se admite o no una tacha o una denuncia o una impugnación sobre alguna persona que sobre ella recae un cuestionamiento debe quedar claro oyente y televidente que la denuncia tiene que estar documentada no es que si a ustedes les ocurra bla 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 o como hacen en las redes claro con las suficientes evidencias y elementos que realmente justifiquen reitero porque también la tacha y la denuncia se podría usar para descalificar personas que no tienen digamos ningún cuestionamiento y de mala fe si quisiera llegar a dar un testimonio falso no el reglamento está publicado el reglamento menciona cómo será el proceso y también habrá un espacio de audiencia pública donde la persona que tiene alguna impugnación o tacha podrá justificar o deberá de justificar si en efecto no ha cometido ningún ya sea ilícito o algún proceder indebido en su carrera o en su vida profesional me llama mucho la atención y no estoy seguro ayúdeme eso que reciben los expedientes y 24 horas después tienen que enviárselos al Congreso Nacional antes se daba creo que no no esto no se había dado eso es parte de la nueva ley la nueva ley dentro del artículo 10 si no me equivoco como derechos humanos qué opinión tiene dice que como derechos humanos nosotros consideramos de que se debe de enviar el listado o la postulación de las personas al Congreso Nacional eso no es ningún problema pero hay documentación sensible que no debería de ser parte y creo que la Junta Nominadora está tomando algunas previsiones sobre alguna documentación sensible que no se va a enviar al Congreso Nacional pero sí está bien que se envíe la postulación que es la postulación el nombre y la motivación de la persona por postularse esto un poco en el espíritu del Congreso cuando se estaba discutiendo la ley de la Junta Nominadora era para evitar dudas sobre temas de borrones que algunas personas se habían postulado y de repente nunca fueron evaluados nunca entraron en el concurso entonces un poco evitando esas dudas se colocó y en efecto cada 24 horas por ejemplo quienes están postulando en este momento a las 4 de la tarde 5 de la tarde mañana antes de las 5 de la tarde deberá de existir esa copia de la postulación depositada en la Secretaría del Congreso reitero la argumentación fue este tema por cosas que ocurrieron en el pasado o sea que la gente si es cierto estaba señalando que se inscribía y nunca veían su expediente nunca fue evaluada nunca la llamaban audiencia y reitero pasó lo que significa que de antemano lo descalificaron pasó muchas veces y personas muy buenas lo denunciaron o sea que la Junta Nominadora ya tenía listado de quienes iba a evaluar hoy tendrá que evaluarlos a todos en efecto sus palabras finales Carlos se nos fue el tiempo bueno decir que como iniciamos este programa es un proceso muy importante la ciudadanía las organizaciones todas las personas que crean que es importante la justicia sigan este proceso nosotros como organizaciones desarrollaremos un proceso de duría diremos las cosas buenas cuando hay que decirla diremos las cosas que no están ocurriendo bien pero definitivamente creemos nosotros que si queremos hacer un cambio en el país o continuar un cambio en el país el tema de justicia no debe ser la excepción y un elemento de muchos otros en el tema de justicia es esta elección de la corte así que esperamos nosotros que haya congruencia y que los mejores hombres y mujeres se postulen postúlese usted notario y notaria que todavía lo está pensando llegue el lunes en la mañana y postúlese en la medida que hayan más buenos creo que habrá menos espacio para quienes no deben de estar ahí bueno le agradecemos mucho a don Carlos Sierra de Ciprode a nuestro compañero Brian Flores y a la compañera Ana Odoi desde la fundación paz, democracia y seguridad y usted por permitir entrar al seno de su hogar buenas tardes el observatorio del poder y el pulso.hn presentó cuarto poder